¿Te gustaría empezar a ver Naruto o a verlo de nuevo pero sin todo ese relleno? Porque si no sabías de 220 episodios que tiene cuando es Naruto chiquito, 94 son de relleno. Así que solo tendrías que ver 126 episodios de los que son canon. Es por eso que hoy les traigo el orden de los capítulos que tienen y no tienen que ver de Naruto, obviamente para verlo sin relleno y mirarlo mucho más rápido. Así que ya dicho eso, comencemos. Lo primero que vamos a ver es del capítulo 1 hasta el 26. El 27 no porque es relleno, después miramos desde el 28 hasta el 96. El 97 no y el 98 lo vemos completo. Después del capítulo 99 lo vemos desde el minuto 5.50 hasta el 6.12 porque todo lo demás del capítulo es relleno. Después vemos completo el capítulo 100 y el 101 y del 102 al 106 no lo miramos porque es relleno. Luego vemos desde el 107 hasta el 135 y del 136 hasta el 140 no hay que mirar. En cambio el capítulo 141 lo vemos desde el minuto 18 hasta el 21 porque lo demás es relleno. Y lo mismo con el capítulo 142 que lo vemos desde el minuto 1.30 hasta el 7.5. Y a partir del capítulo 143 hasta el 219 es puro relleno. Y por último el capítulo 220 lo vemos del minuto 18.50 hasta el 21. Y así finalizaríamos toda la guía para ver Naruto cuando es chiquito sin relleno. Si les gustaría que hicieran la misma guía pero con Naruto Shippuden, suscríbanse al canal y déjenmelo en los comentarios. Recuerden que también subo parodias, doblajes, información y todo lo relacionado con el mundo del anime. Así que si quieren pueden revisar mi canal y ver un poco el contenido que hago. Así que en fin, les recomiendo que se suscriban al canal para no perderse todas las noticias que voy a estar subiendo. Pero bueno, nada más gente, si el video les gustó me ayudarían muchísimo dejando un me gusta y comentando que otro tipo de video les gustaría que hiciera. Y bueno, también como siempre les digo, si se quieren suscribir, joyas, si no, no hay drama. Pero bueno, nada más gente, hasta acá el video de hoy. Muchas gracias a todos por haber visto el video hasta el final. Ya saben que yo soy Xavi Juárez, esto es Lo que pinte y hasta el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias!